Música ¿Ese frío? Y si, ese frío está lindo, este... Que es un paisaje hermoso, se ve bonito, Jujuy. ¿Recuerda alguna nevada así que duró dos días? Sí, sí, y ya hace como 20 años. 20 años. Aparece 20 años. Que cayó aquí la nevada, aquí en esta parte de la zona de la Almona. Ajá. La recuerdo porque ahí tengo una casita. Música Bien, ¿cómo combate el frío? No, no sé. Mucho abrigo. ¿Y después en casa? ¿Un rato afuera después en casa? Sí, los chicos en casa. Música ¿Mucho frío? No. ¿No? ¿Cómo vive esta... ¿Cómo vive esta segunda jornada de nieve en Jujuy? Mira, contentos aquí, parece Europa del Norte. Música ¿Cómo vive esta segunda jornada de nieve en Jujuy? Muy linda, muy linda, porque hace mucho tiempo que no se ve nieve en Jujuy. ¿A los chicos es la primera vez que lo ven? Sí. Sí, la primera vez, bastante sí, la primera vez que lo ven ellos. Están todos contentos. Música Es un recuerdo lindo para Jujuy, es inolvidable. Recuerda... La mesa de mal hora, sí. ¿Recuerda la última nevada así de dos días consecutivos? No. Música Es algo impresionante, la verdad que muy esperada para todos los jujeños. No hacía falta un poco de nieve, ya que realmente, digamos, mucha gente por televisión ve todo lo que es la nieve en el sur, en Bariloche, y realmente hacía falta esto. Música 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 Música